El pasado 24 de abril, el INE dio el banderazo de salida en la carrera política de quienes buscan acceder a puestos políticos en el estado de Guerrero. Todos y cada uno de los partidos con alianza o sin alianza dieron a conocer sus candidatos y planillas que los acompañan, y en el municipio de Petarán, los actores políticos no se quedaron atrás. El primero en salir a escena fue Javier Aguilar El Tocumbo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional PRI, quien la mañana del sábado arrancó campaña en un recorrido por las colonias populares de La Reinita, La Pintada y El Cayuco, dando a conocer su propuesta casa por casa, rompiendo con los inicios multitudinarios de campaña a los que el PRI estaba acostumbrado en Petarán. Por su parte, el mismo sábado por la tarde fue el turno de la licenciada Miriam Galeana, candidata por el Partido de la Revolución Democrática PRD, quien en la explanada del Parque Central de Petarán presentó su candidatura ante los pobladores del lugar quienes escucharon sus propuestas de campaña. La tercera en salir al escenario político fue la señora Leticia Rodríguez, quien siendo abanderada por Morena, convocó a simpatizantes y seguidores en su casa de campaña a una cuadra del parque municipal, donde también hizo lo propio al dar a conocer sus puntos fuertes y bases políticas, acompañada por porras y aplausos de los asistentes. En una participación menor, el Partido Movimiento Ciudadano, de una manera sobre y sencilla, respalda a Nazario Mercado Díaz en la búsqueda de la presidencia municipal de Petarán. En el caso del Partido Acción Nacional, PAN y el Partido del Trabajo, aunque tienen candidatos registrados, en realidad este equipo periodístico y la población en general desconoce sus identidades, ya que no tienen presencia ni en medios de comunicación ni en redes sociales. Cabe mencionar que las reglas del juego han cambiado y el INE estableció estrictos topes presupuestales en los que las playeras, gorras y demás parafernalia propagandística salen sobrando, convirtiéndose en una práctica del pasado, al menos en este ejercicio de elección popular, por lo que los actores políticos se muestran recelosos, ya que al no conocer al 100% las reglas del juego, no se quieren arriesgar a una sanción, lo que en opinión de muchos equilibra para bien el juego político. Informó para CN6 Noticias, esperando mi torta y mi frutzi, Abel Hernández. Nos quedamos como novias de pueblo, chatos. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.